El partido disputado, sobre todo en la primera parte, creo que ese gol, ante el descanso, no ha hecho mucho daño, pero bueno, creo que hasta ese momento estábamos compitiendo bastante bien y, como he dicho antes, ese gol creo que nos ha atrasado un poco los planes y, bueno, la segunda parte ha sido un poco más a remolque y no hemos sido capaces de contrarrestar el juego del cacereño, sobre todo, ya digo, en la segunda parte, pero bueno, contento con el trabajo del equipo que al final es lo que cuenta. ¿Tienza no estaba sancionado de la última jornada por acumulación de tarjetas amarillas? Tienza, tala. No, 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 Emilio, es que son primos, es que son primos. Está José Ramón, Tienza, José Ramón, Tienza, este es Emilio Tienza. ¿Habéis echado usted a lo mejor durante la gasolina un poquito, no? No, yo creo que no. Yo creo que no ha sido cuestión de gasolina. Yo creo que ha sido, sobre todo, ese gol en el minuto 46, que ha sido un mal despeje nuestro. Eso es un error nuestro, nosotros no podemos despejar en ese minuto como hemos despejado. Tenemos que hacer un despeje mucho más contundente y si hubiera terminado ahí la primera parte, ya la segunda parte, con un 0-0, creo que el equipo hubiera seguido estando en el partido y creo que hubiéramos podido hacer algo más. Luego, el segundo gol también ha sido un hecho determinante, ¿no? Nosotros hemos entrado a atender a un jugador nuestro, ha tenido que salir del campo y el segundo gol no lo han hecho con 10. Entonces, si tenemos en cuenta esos dos detalles, al final eso te marca demasiado, te marca demasiado y creo que la gasolina no ha sido, porque hasta el final hemos competido y creo que el equipo ha dado todo lo que tenía. ¿A pesar de que los tres cambios han sido por visión y también cambiando la sentencia? Eso también, claro, es que son detalles que al final en ese tipo de categorías marcan todo. Es decir, un gol en el 46, un gol con uno menos y luego cambiar a Escorial, cambiar a José Luis, cambiar a Diego, al final es que se nos ha puesto todo en contra. Ha sido difícil, ha sido difícil y por eso creo que no es cuestión de gasolina, porque el equipo creo que ha trabajado bien y ha dado todo lo que tenía. Sí, eso sí, sin lugar a duda. Por eso digo que en la segunda parte nos ha costado más trabajo contrarrestar el juego del cacereño, por muchos factores, pero ha sido así. ¿Esperabas también cambios con todo el cambio de interabores, todo el cambio de principios de año, volver a la experiencia de Felipe, encontrarte algo diferente o lo menos que has pensado? No esperaba encontrarme algo diferente. Sí es cierto que en comparación con el partido que jugamos allí en Montijo, sobre todo la línea defensiva la veo más adelantada. Eso sí, lo he notado que juega la línea defensiva más adelantada que jugaron allí en Montijo. Pero tampoco esperaba mucho más cambios, yo creo que tampoco hay tiempo para ello. Llevan una semana trabajando, en una semana no se puede cambiar mucho. Lo más importante es en este ciclo que ha habido cambios y que hay una expectativa, es haber ganado. Seguramente tendremos cosas que corregir en la semana y seguir trabajando, no hay otra. ¿Hay ganado el público también que jugará a Villanueva? ¿No ha jugado por alguna razón? ¿Técnico? Ese es un tema que es muy espinoso, si se quiere llamar así, porque él tiene la intención de irse, ¿no? Es un muy buen jugador con un muy buen potencial, pero yo tengo que ver por los intereses del casereño, del club de aquí, y si él tiene la intención de irse, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos a llorar o nos ponemos a trabajar en función de los jugadores que se quieren quedar aquí en el equipo? Esa es la función de nosotros, de hacer de que se queden los que realmente quieran quedarse, ¿no? Es una pena, te vuelvo a repetir, porque es un jugador que tiene muy buen potencial, que creo que ha hecho bien las cosas aquí en Cáceres, pero bueno, contra eso ¿qué hacemos, no? Entonces, el hecho de que saliera a calentar la primera parte ha sido como una especie de castigo entre... No, 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 porque el jugador mientras esté aquí y yo pueda tener la posibilidad de contar con él, es una alternativa, es una variante que pueda haber, simplemente yo creo que en estos momentos donde él, donde él está con su cabeza en otro lado seguramente no está al 100% en lo que nosotros pretendemos, pero bueno, te vuelvo a repetir, yo tengo que ver por los intereses del Cacereño y de los jugadores que se quieran quedar en el equipo. Si alguien se quiere ir, tendrá que ver con quién arregla la situación, ¿no es cierto? Yo tengo que ver por los jugadores que se quieren quedar aquí. El dibujo que hemos visto de que usted va a mantener eso, ¿le parece lo mejor para el equipo? Sí, yo creo que hoy por hoy en el conocimiento que podamos tener de la categoría, yo trato de desarrollar algo que sea práctico y que sea fácil de entender, fácil de entender, sin hacer cosas raras. Yo les dije al principio que yo no venía a cambiar nada, simplemente venía a potenciar un poco más lo que hay, buscando sacarle lo mejor a cada uno. Con el transcurso de la semana, del trabajo, iremos viendo qué otras cosas más podemos hacer, distintas, ¿no? Pero por lo pronto yo creo que el equipo cumplió, como lo habíamos esperado, habíamos trabajado bastante, creo que un poco anormal para ellos, para algunos, pero te vuelvo a repetir, lo más importante es que el equipo nunca se desesperó y en algún momento jugó bastante bien. Y creo que de haber tenido un poquito más de contundencia, el marcador puede haber sido un poquito más abultado, ¿no? ¿Le gustó más la segunda parte que la primera? Sí, sí, porque el equipo se aplomó un poquito más, se tranquilizó un poquito más, se tuvo un poquito mejor de posesión de balón, le dimos un poquito más de amplitud, tan es así que el segundo gol es un muy buen gol, es una jugada de amplitud y de profundidad, y bueno, la concreción del gol fue lo más significativo en la culminación de esa jugada, ¿no? Que es lo que más o menos se pretende hacer. Sí, claro, por lo que he platicado con el director general de este proyecto de aquí, el señor Puebla, lo del portero está pronto a solucionarse, solucionarse, ojalá y podamos tenerlo rápido porque es una forma de ganar tiempo y de contar ya con jugadores. Tú dices el tema de Viñuela, tendremos que ver, tendremos que ver qué podemos conseguir, ¿no? A veces uno pretende una cosa, pero las posibilidades reales son otras, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que en la semana iremos platicando con el encargado y veremos qué es lo que podemos ir haciendo en función de mejorar un poquito más el equipo, ¿no? ¿Qué necesidad le ha pedido a usted, un portero, un central y delantero? Exactamente. Creo a mi forma de ver qué es lo que hoy necesitamos. Si bien es cierto que podemos por el momento ir jugando, pero bueno, nosotros tenemos que pensar en que tenemos que preparar el equipo, si Dios quiere, para llegar bien a los play-offs. Entonces, si el equipo es muy corto, es muy difícil, es muy difícil. Tenemos que tener gente que podamos contar en todo momento. ¿Viene con el claro cometido de ascender al equipo, de inyectar al momento? Totalmente. No tengo otra obsesión que no sea esa. Fíjate que ha tenido una pequeña contractura en la parte de los isquios tibiales. Creo que producto de su inactividad puede ser, y que entró con muchas ganas. La verdad que me gustó mucho cómo entró, pero bueno, pasa eso, el clima no ayuda, el frío, la inactividad también, pero bueno, ojalá sea eso nomás y podamos contar con él para el próximo juego. ¿Y vuelven a la casa? ¿Han podido entrenar en el equipo de clima como han visto el terreno al juego? Fíjate que no. Por una cuestión de precaución, de querer cuidarlo para que esté mejor hoy, no nos hemos podido ni siquiera entrar. Ayer vinimos con la intención de entrar, pero el viernes había llovido muchísimo. Entonces, yo soy muy cuidadoso de eso, de todas las cosas de los clubes. Me gusta cuidar las instalaciones y creí pertinente no entrenar ahí para no romperlo y que hoy esté en las mejores condiciones posibles. Pero ojalá, en el recurso de los días, podamos por lo menos tener el acceso a un par de días para entrenar ahí. Gracias a Dios, contamos con un par de lugares apropiados como para entrenar y bueno, eso a mí me pone contento, ¿no? Porque quiere decir que no dependemos únicamente del estadio. ¿Y quiere doblar sesiones? Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, el preparador físico llega el martes. Entonces, vamos a coordinar todo lo que es la parte de fuerza, de trabajos en un gimnasio que ya lo tenemos también conseguido. Entonces, lógicamente, no va a ser de hoy para mañana, pero de una forma progresiva para que, como te dije hace un ratito, apuntar todos los cañones hacia la posibilidad de ascender y que en la época de los play-offs nosotros lleguemos con un equipo fuerte y con un equipo con un buen funcionamiento. Creo que esa es la clave, creo. Ojalá y no esté equivocado. ¿Pero este equipo tiene para hacer dos sesiones, quiere decir, a los jugadores? ¿Por qué hay algunos que están trabajando? No, no, hemos coordinado con los dos que trabajan. Hemos tenido charlas individuales donde han expresado sus inconvenientes y nosotros somos un cuerpo técnico bastante democrático y accesible, entendiendo las necesidades que tenga cada uno. ¿Son los dos polos y...? Coincidentemente son los dos polos. Y Juanqui, que son los que trabajan, yo lo sé, pero digo, que falten un día o que no puedan venir un día, no creo que pierdan la condición física. Por eso vamos a tratar de reforzar la parte de la fuerza en un gimnasio cuando el profe llegue y ya pueda él controlarlos todas las tardes. Aparte de Vignolata, ¿hay algún jugador más que le haya vido salir? No, no, y raro porque yo creo que este es un buen equipo, es el equipo, tengo entendido por lo que he leído, que es el más importante de toda esta región de España y que la ciudad tiene aspiraciones y la gente tiene aspiraciones y los jugadores que están acá, créeme, es un grupo extraordinario. Y te puedo decir más, yo creo que Vignola también está contento aquí. Lo otro no te digo más nada, porque no lo sé. Lo único que te digo es que yo tengo que ver por los jugadores que sí se quieren quedar en Casa Ereño. Sí, pero hay jugadores que querían salir y le ha dado la oportunidad, le quería verlo. O sea, le pone Keiko a debutado hoy, o sea, no suele llevar mucho tiempo sin jugar. Yo creo que a veces... ¿Eso es confianza en ellos? Sí, 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 y credibilidad. Credibilidad, porque los que hemos sido jugadores en algún momento, a veces el no participar te hace querer buscar otros horizontes, el no tener credibilidad en quien está enfrente tuyo también. Y creo que nosotros hemos logrado ganarnos su confianza y su credibilidad. Y yo creo que, sin temor a equivocarme, creo que la mayoría está contento. Y eso es lo más importante. ¿Le ha gustado el Casa Ereño? ¿Tenía la idea esa de cuando ha llegado y ha visto el equipo? Sí, había visto unos videos que me ha mandado el dueño del equipo. En alguna oportunidad también me ofrecieron venir a Avilés. Entonces, me voy informando. Yo soy una gente que soy 100% fútbol. El fútbol de España lo sigo mucho, como sigo el fútbol holandés, como sigo el fútbol italiano. ¿Por qué? Porque soy gente de fútbol y no tengo día, no tengo horario. Entonces, estoy interiorizado. Trato de informarme día a día. Ahora me voy a ver un partido de segunda de los rivales que vienen. Ya estoy saliendo para allá. Entonces, eso, ocuparse. Ocuparse y ocuparme de mi equipo. ¿Por qué? ¿Es algo que estamos poniendo mucho? ¿Llegan, llegan? ¿Llegan? ¿Señoraron? Por lo pronto no hay nada. Yo creo que no hay mejor persona que Luis Puebla le pueda dar información sobre eso. Yo tengo que trabajar con los que tengo, que son los que más me interesan. Y para mí son los mejores. A ver, soy un jugador ofensivo. Desde pequeño me gusta llegar a gol. Y bueno, por suerte últimamente estoy encontrando ese espacio para la portería. Y ojalá lleguen más. ¿Ha costado un poquito más? ¿El partido? Sí, porque, a ver, también venimos de vacaciones, es normal, tenemos que adaptarnos, entrenador nuevo, ideas diferentes. Y bueno, también el campo que, aunque sea nuestro estadio, llevamos dos meses sin pisarlo y son cosas que ocurren. Además, el rival también juega y ha defendido bien hasta que ha entrado el primer gol. Yo creo que a raíz de ese gol hemos tenido nosotros el control. ¿Qué es lo que quiere este entrenador? ¿Cómo quiere que juguéis? Pues en el momento que se pueda jugar al fútbol, pues jugar. Y en el momento que no se pueda, pues al final depende del campo, depende del rival. Pero bueno, es un entrenador que le gusta salir con el balón jugado. Y la presión alta, sobre todo. ¿Qué piensan los jugadores del asunto de Villanueva? Hombre, yo lo único que puedo decir es que lo quiero aquí porque es un buen compañero. Además, es un jugador extraordinario y ojalá que se quede. Yo más no puedo entrar porque no soy él y no puedo decir más. ¿Has conocido tu campo antes y después no ha mejorado mucho? ¿No ha dejado un poquito mejor por algunas zonas? Sí, está un poco más verde, sobre todo. Pero sí que es cierto que aún se nota irregular. Y bueno, yo creo que se ha hecho lo que se ha podido, pero sí que se puede mejorar un poco más. No sé cómo va al club, si de cara al año que viene. Pero bueno, hay que adaptarse a lo que hay. Tampoco los rivales también van a jugar aquí. Así que hay que adaptarse. Segunda vuelta complicada, ¿no? Porque parece que nadie falla los de arriba. Sí, pero bueno, hay enfrentamientos directos. Estamos los de arriba muy cerca. Y al final yo creo que si tú ganas a los teóricos equipos de abajo, que también van a apretar porque también se van a jugar las castañas, pues los enfrentamientos directos marcarán un poco lo que es el devenir de la liga. Aparte de las dobles sesiones, ¿ha cambiado mucho la forma de entrenar? Bueno, dobles sesiones de momento solo hemos tenido una. Y el entrenamiento al final lo marca el jugador, yo creo. Depende de la intensidad que tú entrenes, pues al final es entrenamiento. Sí que es cierto que a lo mejor hacemos más ejercicios de posesiones más largas o más partidos con el entrenador actual, pero bueno, con Reboallo también había buenos entrenamientos.